Hoy por la mañana la UCR convocó a conferencia de prensa para anunciar que le va a pedir a la justicia que se expida sobre la deuda municipal. Nuestro partido ha sido siempre esquivo en relación a recurrir a la justicia para salvaguardar determinada situación o circunstancia de carácter político. En este caso, el proceso nos ha demostrado que no hemos sido oídos tanto en el momento en que el gobierno de Llamosas anunció que tomaría deuda en dólares allá por noviembre, diciembre del año 2017. Tampoco se nos escuchó cuando advertimos la necesidad de tomar un seguro cambiario en este sentido y hoy las consecuencias están a la vista. No vemos otra acción más que llegar a la justicia y pedir una acción declarativa de certeza. Esto consiste en que un juez sea el que determine si realmente se ha excedido o no los límites de la carta orgánica por la toma de la deuda. ¿Ustedes buscan alguna responsabilidad penal? Nosotros en este momento queremos que un juez determine si efectivamente se ha excedido o no los límites de la carta orgánica. Después veremos y analizaremos la otra cuestión. Para nosotros está claramente demostrado que se ha excedido. La primera cuestión es la decisión de endeudarse, digamos, la decisión de tomar esta deuda. Toda toma de deuda tiene asociada riesgos implícitos. Quien toma de la deuda o quien va a endeudarse tiene la obligación de tratar de controlar los riesgos asociados a cualquier toma de deuda. En ese sentido creemos que nosotros hubo una gran impericia por parte de la gestión municipal, impericia que se vio reflejada en primer lugar en endeudarse en una moneda distinta a la que están expresadas los ingresos municipales y lo que produce justamente que la deuda se transforme en una variable incontrolable para lo que es la municipalidad de Río Cuarto. Eso, asociado a, como decían anteriormente quienes me acompañan, ante la negativa, digamos, del oficialismo de tomar el seguro cambiario que fue aconsejado por el bloque de concejales, produce, en términos, digamos, económicos y financieros para la municipalidad de Río Cuarto, que en términos reales el efecto de la devaluación del peso a partir de que la deuda es en dólares, sea cercana a los 250 millones de pesos. Bien. Y por otro lado, también, en esta decisión de tomar la deuda, las condiciones planteadas de pago, recordemos que era un 25% en noviembre de 2019, un 25% en mayo de 2020 y un 50% en noviembre de 2020, son condiciones que a primera vista a la hora de decidir tomar la deuda ya eran inviables, digamos, teniendo en cuenta el presupuesto municipal. ¿Qué documentación van a estar aportando en esta presentación? Mira, todavía estamos preparándolo, por eso no te puedo especificar, son cuestiones procesales que tenemos que reservar. Mira, lo queremos hacer antes de fin de año.